hoy en la promesa hemos visto un capítulo doble así de manera improvisada y mañana tendremos un nuevo episodio solo uno si nada cambia en el que veremos como el sargento funés acude para dar una triste noticia a petra y feliciano y es que el padre del chico ha muerto en un terrible accidente no es lo único manuel pondrá fina su relación con jimena así que vamos a contarte todo suscríbete y no te pierdas nada bueno lo cierto es que ante esta noticia del sargento petra y feliciano deben ausentarse durante unos días para dar sepultura al padre del chico petra tendrá que buscar en pía una sustituta por mucho que le cueste pide el favor a su compañera y se lo comunica a la marquesa que lejos de darle el pésame lo único que le preocupa es que pía quede bien enterada de sus peticiones de cara a la fiesta de disfraces feliciano si encuentra el apoyo una vez más en pereza ante este difícil momento y margarita revisa el trabajo de catalina cuando es interrumpida por lorenzo que se ofrece a prestar una supervisión extra a las cuentas de la finca y como decía cruz sigue adelante con su fiesta con el dinero que robó del primer pago de las mermeladas se lo comunica a todos aunque lo cierto es que ninguno recibe la noticia con entusiasmo y además ruboriza a catalina al decirle que está convencida de que pelayo le gusta intentando sacar provecho de la aproximación de los dos jóvenes aunque la verdad es que está en lo cierto y catalina no puede evitar sentir cada vez más atracción por su compañero de negocios se disculpa con este por su beso pero el joven deja claro que no hay nada que disculpar rómulo considera que mauro ya está preparado para estrenarse como mayordomo y le otorga la responsabilidad de dirigir el mismo los preparativos de la fiesta algo que preocupa al lacayo que no se siente con fuerzas quien también sufre con la fiesta de la marquesa es lope que no podrá participar en la elaboración del menú que se servirá curro y jana buscan la forma de eso en sacar a ramona y para ello con la excusa de hacer unos arreglos en su vieja cabaña intentarán averiguar quién es su padre y retomar la revelación que estaba a punto de hacerles la mujer antes de su desaparición jana además tiene buenas noticias para abel el médico recibe con alegría la respuesta de la doncella dispuesta a iniciar una relación con él al mismo tiempo despechado manuel vuelve a volar a pesar de la prohibición expresa de la guardia civil tanto jimena como la marquesa se lo recriminan pero sólo consiguen que el heredero de los luján tome una drástica decisión respecto a su matrimonio en una discusión monumental deja claro a jimena que el aeroplano es su única vía de escape y el único lugar donde se siente él mismo la cosa termina con la decisión del heredero de poner fin a su matrimonio manuel finalmente ha explotado capítulo interesante que se avecina mañana así que suscríbete no te pierdas nada y como siempre abrimos debate en comentarios un saludo